Y estamos en la sección de Claudia Contreras con Horas Capas Y para ti mi querido Libra, en esta semana que entró la acción del caballo Para ti que te depara, bueno pues mucho amor, mucho amor Muchos deseos de querer estar cachondo, de estar guapo, de estar anhelando esas vibras Vas a estar muy erótico, muy chinchualón, pero muy sensible Cuidado a quien le das tu corazón y tu cauliflower Cuidado, van a estar hablándote y solicitándote muchísimo Porque este día o esta semana tendrás mucho amor y muchos deseos para ti Mi querido Libra